Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Muy buenas chavales! ¡Es Caramelo! ¡Y estamos en Rainbow Six! ¡Estamos con el Pablotas! Y en fin, hoy voy a jugar con un arma que no he jugado con ella desde hace mucho tiempo. Vamos uno a uno porque nos han pegado al menos a mí una chantada guapa guapa en las primeras rondas, sinceramente. Pero esto que dices, ¿y estos patos qué hacen aquí? ¿En serio qué cojones hacen aquí? No lo entiendo, o sea, cosas que son tan compañeros, pero ¿a quién se le ocurre hacer eso? Pues únicamente a él, a ese tío. Impresionante. No sé, no lo entiendo. Un mute escondido ahí donde no sé, cosas tan absurdas, tío. El padre de los patos. El pato padre y a tope. Vale, van a ir abajo. A esto me refiero. Mira el mute, mira el mute. Es que es el mute, el mute es el que está haciendo todo. Y sabes que es lo peor, que el mute es el que más bajas llevas, me parece, ¿sabes? La madre que no sé. Es verdad, otra vez la da el juego al Sedax. Lleva tres rondas cogiendo el Sedax sin quererlo, ¿vale? O sea, porque el juego se lo da. Si te digo la verdad, no sé si han ido a... Vamos a ir por abajo. No sé si han ido a alguien por arriba, ¿eh? No sé si alguien ha salido de principal o a cerrar trampillas de arriba o lo que sea. Eh, ¿te puedes creer que me acaban de estar en la cara? Hostia, pero cuánto mal tenía estos, 150. Sí, muchas. ¡Dios! Amigo, ni te muevas. Dale, dale, dale. Ya, ya, ya. ¡Dios! Me quedan pocas balas, ¿eh, amigo? Tío, si me cargó uno de Wallman, ¿pero qué cojones es esto, tío? ¡Tío! En serio, Pablo, ¿qué de mierda sé que es esto, tío? Tío, que he ido pegando a los otros lados. Me he llevado uno de Wallman y luego otro que se ha asomado. Pero, escucha, sigue disparando. Y se asoma uno, en plan, empieza a correr uno de un lado para otro. Me lo he cargado, tío. ¡Buf! ¡Dios! Hay que revivir ese momento, señora. Hay que revivir. ¿Sabéis qué pasa? Que me he cogido la metraladora porque me he puesto a ver, de nuevo, el valor del diamante, ¿vale? Es un vídeo que hice hace un año y poco, de una vez que llega diamante tal y cual. Hice un homenaje, como un highlight, en mejores momentos. Y salgo aquí con la metraladora. ¡Dios! Me han entrado unas ganas de jugar y de todo, tío. ¡Flipante, tío! Y además, estábamos así, sin hacer nada, tranquilamente, pues eso, sentados y viendo cositas. Y charlando en nuestras cosas de youtuber. Y... Hijo de así de verlo y dijo, hostia, tío, vamos a jugar, Pablo. Vamos a jugar, ¿qué paño? Uf. Y además me acuerdo que jugamos, pero mucho, ¿eh? De esto de jugar, yo qué sé, 7 o 8 horas diarias mínimo. Mínimo, mínimo. Le pegamos muchas, muchas horas. O sea, 7 o 8 horas diarias y yo recuerdo que ahí era una bestia. Ahí iba Flash y iba. ¡Buf! ¡Para todos lados, tú! ¡Dios! Es que ir a 2.003 horas y encontrarse y levantarse a las 9, 10 de la mañana para hacer jugamos. Sí, 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 sí. Es un verano, ¿eh? Que no estamos hablando de... Sí, sí, sí. Gracias a eso, pero porque estábamos en verano. Sí, de esto de eso. Jugábamos un montón, grabábamos poco, pero es que lo que hacíamos era jugar a tope, a por el diamante, pero eso, fuera de cámara. Tranquilamente. Sin directo, sin nada. Y con directo también. Nos poníamos un chito 8 horas también. Claro, pero lo que pasa es que, caramelo, pues eso, cortaba antes porque tenía a su familia ahí en la habitación, ¿no? Sí, sí, sí. O, directo de 8 o 7 horas, ¿no? Sí, sí, todo el día. ¡Dios! Sin nada, me he puesto a ver los vídeos y me he flipado con la metadadora. Ahí ha ido disparando a tope, ¿sabes? Cuando vais a ver uno. ¿Ves a ver uno un vídeo de dos? ¿Estás emocionado? Ja, pensaba que había evitado a... Sí, va. A... Opa. ¡Dios! 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 ¡Ahí tengo unos vasillos! ¡Fuck! ¡En Armería, tío! ¡Vamos a poder! ¡Ay! ¡Tengo otro bloqueonando ya! ¡Ah! 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 Ay, que tocado se ha quedado el cabrón Mita de vida No, esa va a la mira, así que perfecto Ivan es de esto, ¿ok? To the right What the fuck? Mira el cat, ¿no puedes reforzar su derecha, tío? Ya Sí, llevamos una partida que es en plan ¿Qué cojones pasa? Vale, hace unos días Habréis subido un vídeo hablando justo de esto Os lo digo Llevamos toda la mañana jugando en plan súper bien Tanto nuestros compañeros hacen cosas buenas En plan, tío, de rangos O haciendo cosas de su rango Los del equipo contrario son más de lo mismo Pero es que aquí es en plan, ¿qué cojones? No sé, igual puede ser por la hora, Pablo No sé, hermano, el otro día jugamos No sé cuándo jugamos, pero yo qué sé Era por la mañana, tío, por eso digo O sea, es que ahora estamos grabando para la tarde, ¿vale? Mira este cobre, se va a caer a todos alambres ¿Qué hace? ¡Qué desastre! ¡Left, left, left! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Nice! ¡Mira, es que tío! ¡Mira! ¡Dios! ¿Cómo ha muerto? ¿Qué ca... ¿Cómo ha muerto? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Pero eso, muchas veces me indigno Y bueno, cuando empezamos a jugar en directo y tal Me veis y me hacemos prendores en plan ¡Qué cojones es esto! Y cocina, ¿pero por qué van a cocina? Guay, kitchen, guys Guay, guay No lo entiendo ¿Puedes botar arriba si puedes? Es que no entiendo ¿Se ponen a hacer cada cosa? Pon... Ah, mira, pero mira Han recapacitado No, se han recapacitado ¡Por fin! Dios, tengo que hacer un vídeo en exclusiva Con ese pedazo de arma Que, uff Me encantaba, tío Impresionante, ¿eh? No sé por qué dejo de usarla, tío Tío Porque te cansas, tío Si eran tantas horas jugadas Ya, tío Sí, tío Sí, sí, sí ¿Por qué te pones silenciador en las armas? Pues para no escuchar más la mierda de sonido de esas cosas Sí, tío Estoy harto ya de escuchar lo mismo siempre Día tras día y... Sí, sí, sí Es cierto Es que, y lo digo así Por ejemplo, Sledge era de mis personajes favoritos Ahora es que me da asco usarlo, os lo digo O sea, es que no lo uso Me da tirria Con Sofía me pasó más de lo mismo De hecho, le cambié hasta la arma, ¿sabes? Le cambié de la LMG Que es la que siempre usaba A la normal, ¿vale? Al full shit de asalto No sé por qué puesto es aquí, la verdad No sé, tío Pero yo lo que siempre he dicho Es que Si el juego de verdad te gusta Y te lo pasas bien jugando No quiero que reforzar esto No quiero que reforzase esto Rompe X y P3 Ahora no vamos a perder La mira, ¿no? Esto es la mira La mira La voy a poner al revés Toma Ah, bueno ¿Qué es lo que te quiero decir? Que si carmenos se echaste Lo que me digo Que te lo dijiste O si te lo digo No sé Pero si carmenos se echaba tantas horas Y yo no Echábamos tantas horas Era por algo Y porque de verdad Disfrutábamos, ¿sabes? Claro, tío Y en ningún momento Nos quemábamos del juego Porque de verdad Se pasa bien jugar Una persona que quema un juego Porque laburo ¿Sabes? Sí En ese caso No nos sabría Dejamos bien Juegamos a gusto Yo me acuerdo Yo me acuerdo que le echaba Lo que no he echado en mi vida 8 o 10 horas diarias Pero Cara, si iba volando Iba a top flying Top flying, bro Me va a pasar Le echo 3, 4 y demasiado ¿Para qué? Para grabar directo y ya ¿Sabes? Pero igual por eso Porque no tengo motivación ¿Sabes? El plan El diamante ya es lo de siempre No hay motivación ninguna El rango cada vez Es más basura en ese sentido Mira el kaiter Es que lo sabía Es que cómo puede ser Mira, mira Con tus dos, papá gordo Lo peor que sobrevive el tío Dios Sí Y se lo lleva Piqueándole un blackbird Y se lo lleva De frente Impresionante O sea, es Impresionante Espere que se lo lleva también Se lo lleva también Qué suerte tiene la gente Tío, no entiendo Es que son cosas Como eso Es que son cosas Y goles que a plan Tío, te tiene el pick Cogido Hombre, que se aguanta Dios mío ¿Plan, te tienes ya el pick Cogido? Pues nada Le vas a piquear Encima agachado Para que se te vea más todavía Que sí, pesado ¿Han abierto a tu derecha? No Ah, mucho de cambiar Para que perdamos esta ronda Trabajo, caramelo Aguanto, aguanto Vale, vale Vale, vale Me va a flipar en el counter 60 Pero me voy a meter el pick ¿Te pedías creer que estaba Escuchando al Sledge delante? Si eres tú Ah, abajo, blancas Vale Eh, no sé Estaba escuchando O tengo mal puesto los cascos Que puede ser Pero estaba escuchando Al Sledge de frente Y estaba detrás mía Mi gente Esta partidita Tan random Pero tan habitual Últimamente en R6 Nos despedimos Un buen ASC Nos vemos Siguiente Videguito Adiós Adiós Y un like Porque vuelva La LMG A grande Adiós Adiós